Por ahí, Mariana Pocomínez y Cifra tuvieron su acto de cierre. No, 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 perfecto. Estuvo su acto de cierre de campaña ayer presentando la última foto antes del... Todo lo del acto de cierre de campaña. Le damos toda la épica. Me imagino que es un momento importante para Cifra, porque es por lo menos el final de una etapa de trabajo. Ya no vas a mostrar más números antes. Bueno, sí. No, en realidad voy a hacer una proyección el jueves. ¿El jueves haces una proyección? Ah, perfecto. Ah, la proyección de los... Claro, sí. Porque seguimos haciendo... O sea, terminamos la encuesta grande el domingo, pero lo que hacemos es un tracking para tratar de ver un poco cómo se mueven los indecisos. Lo que pasa es que lo hacemos a último momento. Sí, sí, ahí al filo de la veda. Al filo de la veda. Bien, perfecto. Pero ayer fue nuestro acto de cierre. Me gustó eso. Lo podés usar. Siempre tenés que citar a Nico, que fue el directo. Tal como dijo Nico. Qué espanto. Bueno, mostranos. A ver, ¿qué dice la foto del momento? Ahora sí, yo siempre en este acto de cierre digo, efectivamente, les preguntamos qué piensa votar el próximo domingo. No era como si fueran las elecciones. Claro, si fueran hoy. Bueno, y ahí lo que encontramos es que hoy el 44% del electorado votaría al Frente Amplio, el 23% votaría al Partido Nacional, hay un 15% que votaría al Partido Colorado, un 3% votaría a Cabildo Abierto, un 2% al Partido Independiente, un 2% votaría a Identidad Soberana, el Partido de Salle, un 1% al resto de los partidos, hay un 2% que ya tiene decidido anular o votar en blanco, y luego seguimos teniendo este grupo de incertidumbre de 8% de indecisos. ¿Qué tan importante para el momento en el que estamos es ese 8%? Fundamental, porque... Me pregunto, en relación a periodos anteriores, digamos, ¿es un número elevado o es un número como habitual? No, no, no. Capaz que podría ser un poquito más bajo, en algunas otras elecciones a esta altura era un poco más bajo, pero no es dramático. Lo interesante es que, dado que la coalición en su conjunto suma 43% y el Frente Amplio 44%, este 8%, según cómo se mueva, mueve la UPA. Ahora, ¿y de ese 8% vos podés hacer alguna proyección? Bueno, lo que estamos en estos días en las encuestas es tratando de hacerles otras preguntas, además a los indecisos, para ver su perfil, si están más cercanos a la coalición, en cuanto a simpatías de candidatos, valoración de gobierno, o están más cercanos al Frente Amplio, también por los candidatos. Eso lo vamos a tener procesado para el jueves. Del jueves, exactamente. Lo vamos viendo día a día también para poder hacer el seguimiento. Pero bueno, también lo que es cierto que nos ha pasado en las últimas elecciones, también ya pasó, es que este grupo en general deja su decisión para último momento. O, una cosa interesante que ya lo habíamos hablado, hay un grupo de votantes débiles de cada uno de los dos bloques. Y que en general se puede mover de aquí al domingo. Porque bueno, tiene más o menos decidido, sobre todo dentro del bloque de la coalición, que va a ir por ese camino, pero capaz que no está tan decidido por uno o por otro, y podría moverse dentro de la coalición. En el Frente Amplio, los movimientos más grandes que se dan en los últimos días son entre los sectores. De sectores, claro. Claro, bien. Veamos, para seguir analizando, cómo se han movido estos números si comparamos con las mediciones anteriores de Cifra. La película y no solo la foto. Vemos una gran estabilidad en la votación del Frente Amplio, en la intención de voto se ha mantenido en torno al 45 en junio, 44 después. Vemos una baja, una caída de la intención de voto del Partido Nacional que había tenido su pico en junio en el momento de las internas, 33%, y luego ha ido bajando 27, 28 y está en 23. 10 puntos, entre junio y octubre. Y en paralelo, el Partido Colorado crece, no todos esos 10 puntos, pero sí crece de 8 a 15, crece bastante. Y luego tenemos a los partidos chicos que también lentamente han ido creciendo. Hoy Cabildo llega al 3%, el Partido Independiente a 2%. Y la votación de los otros partidos también, que no eran tan visibles hace unos meses, es toda una novedad y nos hace jugar con estas mayorías posibles parlamentarias, la aparición de los partidos chicos en el Parlamento, que ya hace unas encuestas lo veíamos en diputados, y probablemente lleguen al Senado. Sí, ahí se ha hablado mucho de esto que vos decís de las mayorías, porque por ejemplo, si hay varios partidos que quedan en la puerta de entrar al Senado o no, va a ser fundamental sobre cuál de los bloques termina teniendo mayoría parlamentaria. Bueno, el Partido Independiente ha hecho mucho hincapié en eso, de que si ellos llegan al Senado, probablemente le dispute el bloque de la coalición la mayoría parlamentaria del Frente Amplio. Ahora hay un actor nuevo. Si llega a Salle, se acabó esa... Pero es cierto, el argumento del Partido Independiente es fuerte y va en esa línea. Ahora, ¿qué pasa si tenemos a Salle en la Cámara de Senadores? Es una incógnita total, porque además es difícil imaginar a Salle alineado con cualquiera de los dos bloques. La negociación, yo voy a pagar para verla. Vendan entradas que vamos a ver esa negociación. No vas a ser la única que tiene que pagar para ver esas negociaciones. Pero también es interesante eso, que hasta hace unas semanas veíamos que podía haber mayoría en el Senado, pero que iba a ser difícil en diputados, porque ya estaban los partidos chicos ahí peleándola, pero ahora pueden llegar a pelearla en la Cámara de Senadores. También es un voto muy enojado que puede llegar a cambiar de acá al domingo. Es esa respuesta de, no me gusta a nadie, voto a Salle. No quiero a nadie, voto a Salle, claro. Hay que ver si después ese enojo se mantiene, o el fin de semana recapacitan y dicen, bueno, no estoy tan enojado al final. Ahora, estos datos que vos estás presentando tienen muchas formas de analizarse, también para ver quién se queda más contento. Uno ve, bueno, el Frente Amplio está estable, en 44%, es un piso muchísimo más alto que lo que había tenido en la campaña electoral de 2019. Es verdad, el Partido Nacional viene cayendo. Ahora, si uno mira por bloques, en realidad el bloque de la coalición se viene hasta, se podría estar acercándose al Frente Amplio. Podemos ver esa placa también, porque es otra lectura posible de esto. Exactamente. Ha oscilado en conjunto la coalición. Estaba en 45 en junio, en el momento de las internas, donde el Partido Nacional estaba muy bien. Luego había bajado a 40, pero después ha oscilado. Ha tenido subidas y bajadas, sobre todo por los movimientos del resto de los partidos. No tanto del Partido Nacional, que va perdido poquito a poquito. Los otros han ido moviéndose, ganando, perdiendo. De hecho, Cabildo Abierto ha mejorado. Partido Independiente también. Partido Colorado también. Y el Partido Colorado sistemáticamente viene creciendo. Esto es algo muy positivo para la coalición, porque también es lógico que gobernar quita votos y que genere cierto desgaste. El tema es retener dentro del bloque esos votos, que es lo que han hecho los otros partidos. Sí, y ahí volvemos al tema de los indecisos, que dependiendo de cómo se reparten puede ser clave, porque si uno dice que el Frente Amplio tiene 44%, hay 8% de indecisos, si dos puntos de esos ocho se terminan volcando hacia el Frente Amplio, bueno, el Frente Amplio queda ahí en la puerta, casi que en la mayoría parlamentaria. Ahora, en realidad, la coalición, más allá de que acumula distinto, y eso le puede traer perjuicios en el reparto de bancas, está dos puntos atrás y probablemente recoja algunos puntos más de los indecisos que el Frente Amplio. Ya me ahorraste el trabajo del jueves. Bueno, a Simónico me encantó, me encantó. Sí, sí, estos votantes indecisos son más pro-coalicionistas y probablemente se vayan en mayor cantidad hacia ellos. Yo no creo, que es la gran pregunta, si eso sirve o serviría para que Ojeda pudiera descontar más diferencia. Yo lo veo difícil, ¿no? Yo los veo más cercanos a Delgado que a Ojeda, pero bueno, hay que esperar y ver cómo se comportan. Bien, perfecto. Bueno, por ahí, en lo que refiere a las elecciones nacionales, el Parlamento, pero no es lo único que se vota el 27 de octubre. No, y la gente no lo tiene tan presente, ¿eh? Se olvida de los plebiscos. ¿Sigue sin tenerlo claro? No, no, bueno, sigue sin tenerlo claro muy bien qué es lo que se vota. Ya saben que hay otras cosas que se votan, el problema es que no identifican necesariamente la blanca con una opción y la amarilla con el otro. Hay cierta confusión entre blancas y amarillas, las papeletas. Para los daltónicos es un problema, me imagino. Pa, yo no soy daltónica, no sé qué colores confunden, pero que está claro que se te puede pasar una por otra, seguro. Por eso siempre la recomendación de quienes apoyan las distintas papeletas es ir con la papeleta el que la quiere votar, porque después ahí adentro, ¿viste que esas mesas? Nosotros también preguntamos eso, cuánta gente recoge la lista en el cuarto de votación, y es un porcentaje importante. Sí. Entonces, y en casi la mitad recoge la lista. Casi la mitad en sobra lo que vaya a votar dentro del cuarto de votación. Sí, lo que es un lío, ¿no? Porque si ustedes se acuerdan, cuando entran ahí es un mar de... Y además sabrá que los colores no son tan identificatorios, porque antes más o menos vos buscabas un color y sabías... Ahora andá a buscar, y encima tenés que acordarte, después de buscar, encontrar la tuya, la del sí, la de cuál sí, y cuál era, la blanca o la amarilla, porque además el sí es grande y lo otro es chico. Va a ser un lío. Pero bueno, ¿qué da la intención de voto de esto hoy? Sí, empecemos por seguridad social, ¿te parece? Bien. Hoy el 41% estaría dispuesto a apoyar el plebiscito de la seguridad social, o sea, pondría la papeleta que corresponde a esta opción, pero el 42% ya tiene decidido no apoyar, y hay un 17% de indecisos. Esto está y no está tan sesgado por la camiseta política. Bueno, en el Frente Amplio, que tiene sectores que apoyan este plebiscito, el 59% estaría dispuesto a apoyar, pero el 26% no, y hay un 15% de indecisos. Ahí, bueno, el ensobre puede jugar, puede haber gente decidida a apoyar, pero que su sector no lo haga. El número alto igual para dentro del FA, considerando que hay varios sectores que no lo acompañan, 6 de cada 10 es un grupo. Pero vos imaginate que ahí, por lo menos hay algunos que lo apoyan y 6 de 10 lo apoyan. Ahora, en el Partido Nacional, en el Partido Colorado, 1 de 5 lo apoya cuando ningún sector lo apoya. Entonces ahí es más disidente todavía. Por eso yo les decía que la camiseta pesa acá, pero también hay cierta autonomía de los votantes. Igual ese número dentro del Partido Nacional ha ido bajando, ¿no? Yo me acuerdo que el mes de abril eran 6 de cada 10 en el Partido Nacional. Pero ha sido el centro de la campaña de la coalición, o lo más visible para los votantes, y sin embargo sigue teniendo sus apoyos disidentes ahí. Con esta cifra yo creo que es muy difícil que salga. Hace tiempo que yo vengo diciendo que me parece muy improbable, porque lo que nos ha mostrado la historia es que para que un plebiscito en la instancia electoral de elección de gobierno efectivamente salga, o sea hay que hacer algo extra de poner el voto al presidente, se requiere que haya una intención de voto bastante más grande, porque hay varios que llegados al momento no van a acordarse o no van a verificar que esté esa lista. Y por otro lado, si uno mira cómo ha evolucionado esto, en realidad viene creciendo el no apoyo a la papeleta. En mayo había tenido su pico de apoyo con un 52% y luego siempre ha estado por debajo. O sea fue el único momento que lo vimos arriba de 50%, incluso antes estaba por debajo, siempre ha estado por debajo del 50%. Con lo cual creemos que es muy improbable que este plebiscito alcance los votos que necesitan. Y además si uno mira por ejemplo la comparación con la medición inmediata anterior, más o menos se mantiene el apoyo, pero creció mucho el no apoyo. O sea los indecisos se fueron decantando por el no apoyo y el saldo da... Porque además en la tendencia uruguaya frente a la duda no arregles lo que no está roto, no muevas nada, ¿no? Entonces es probable que también eso pese en muchas personas que no están muy seguras y bueno, vamos a dejar como está y después veremos si se arregla o no. Bueno, y una situación no similar, pero que también los números parece, por lo menos hoy, que sea difícil y que se aprobese, el de allanamientos nocturnos. Sí, ahí hoy la intención de voto hacia el plebiscito de los allanamientos nocturnos es el 50% favorable, el 40% no apoya y hay un poquito menos de indecisos que en el caso del otro plebiscito, 10% de indecisos. Claro, es muy ajustado como para pensar, sale seguro. Sí, y acá hay un poquito más de alineamiento respecto a las camisetas políticas. Casi 8 de 10 votantes del Partido Colorado o del Partido Nacional apoyan este plebiscito, que lo apoyan sus partidos, mientras que en el resto de la coalición es un poco más bajo, 54 el apoyo, pero igual está por encima de lo que se necesita y un 38% de decisión de no apoyar. En el Frente Amplio, que no lo apoya, el 62% no lo apoyaría, mientras que un 28% sí y hay un 10% de indecisos. Bien, ¿y esto cómo ha evolucionado? Y esto ha evolucionado también a la baja. Acá en abril había sido un pico de 64% de apoyo, 62% en julio, 59% en agosto y está en 50% desde septiembre. Pero la tendencia también es a la baja. En un momento parecía que podía salir porque el porcentaje de apoyo era muy mayor a lo que efectivamente se necesitaba. Ahí en el medio estuvo la definición formal del Frente Amplio, por ejemplo, y parece también haber tenido algo que ver con la baja. Y también que las discusiones se han centrado en el otro plebiscito. A este se le ha dado poco espacio de discusión. Entonces la gente, frente a la incertidumbre, lo que hace es confiar en lo que sus dirigentes proponen. Bueno, Mariana, muchas gracias. Nosotros te tenemos que despedir hasta el lunes porque en la medida que vas a dar los datos el jueves... Nos vamos a ver después. ...y viernes no tendremos oportunidad de vernos porque ya vamos a estar en veda electoral. Exactamente. El domingo nos cruzaremos para acá. Mucha suerte a Paula hoy con su sufrimiento. Muchas gracias. Sufrimiento. Opa. Y bueno, sufrimiento muy de nervio. La emoción. No, no estoy diciendo con esto, no estoy anticipando ningún recitado, pero yo sé que ella lo está viviendo con mucho fervor, como muchos hinchas que hoy parece que se acaban. No, y alegría. Alegría, emoción. Por favor, llegaron donde llegaron. Claro. Bueno, muchas gracias, Mariana. Te vamos a estar viendo el jueves, por supuesto, y el domingo en la transmisión. El domingo nos cruzamos por los pasillos del canal. Nos veremos. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Bueno, seguimos con otras...